Ya estamos de regreso en Dress Coat y les recuerdo que ese show también lo pueden ver por internet en UNO TV. La dirección la están viendo en pantalla. El día número 3 en Mercedes-Benz Fashion Week fue todo un espectáculo. Con propuestas raras, extravagantes, pero también increíbles, tanto fuera como dentro de la pasarela. Los dejo con todos los detalles. Estamos en el tercer día de la Semana de la Moda. La verdad es que nos hemos divertido muchísimo. Espero que les estén gustando todas estas propuestas. Y seguimos con más de Mercedes-Benz Fashion Week México. Estamos aquí en el backstage de Mercedes-Benz Fashion Week México con Alexia Ulibarri. Hola. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias. Gracias, otro talento mexicano. De verdad es que tus colecciones siempre son esperadas. Muchísimas gracias y bueno, ojalá les guste esta nueva colección. Es la colección Primavera Verano 2015. Se llama Julieta. Está inspirada en The Juliet Rose, que es una rosa hecha por el hombre. En Inglaterra es toda modificada genéticamente y es natural. Salen todos los estampados. Y se ve un poco al desierto, porque creo que si una rosa es artificial puede crecer en el desierto. Y bueno, de ahí se va como la colección a esta inspiración como de víbora. Por eso todos los crocs de pitón, las faldas con pitón. Estoy aquí con Jorge Duque nuevamente en Mercedes-Benz Fashion Week. Qué gusto estar contigo. Qué emoción. La emoción de la pasarela, la emoción de lo que estamos viviendo y verme contigo, que es una delicia. Muchas gracias. A ti muchas gracias, de verdad. Talento colombiano que siempre viene a destacar aquí. Me halaga y estoy muy agradecido de pertenecer a Mercedes-Benz Fashion Week México. Y muy feliz de presentar mis colecciones acá. Siempre el DNA de Alex Ulibarri es la delicada fortaleza y para todas las texturas usamos para contrastar piel y encaje. Es como nuestro sello con el estampado. Hay mucho chifón y mucha gasa igual, como es verano y el desierto como que me llevó a este mundo como también muy volátil y muy etéreo. Estamos hablando que estamos yendo al momento donde Eugenia de Montijo se casa con Napoleón III, la última emperatriz de Francia. La revolución y los inicios de la moda, lo que antecedía la Belle Epoque. Ojo, ¿cómo serían las emperatrices hoy? O por lo menos yo procuro imaginarme una emperatriz en el siglo XXI, a Eugenia en el siglo XXI. Venimos con las flores del barroco, flores de 500 años de antigüedad. Venimos con nylon, con telas hechas de corcho, con los colores imperiales. Muy sexy, muy femenina y muy poderosa. Para marcar el verano lo hice un poquito casi resort. Y bueno, pero todo, o sea, cada prenda realmente hace que Julieta y la inspiración se aterrice en la pasarela. Hay cortes que están inspirados como en el DNA de la marca y como en nuestras siluetas básicas, que es el crop top, la falda a la cintura 50s, los crops más oversized, el short de piel. Eso es como lo básico de nosotros y las siluetas como de shift dress en encajes. Venimos con solo flores y lo demás son texturas en colores sólidos. ¿Y los tamaños gigantes o tamaños pequeños? Son flores como de este tamaño, casi como unos 8 centímetros, pero son flores barrocas, son flores tan antiguas y tan modernas a la vez. Son flores como pintadas como por una abuelita. Son, a mi parecer, una belleza. ¡Qué bien la pasamos en este tercer día del evento más importante de la moda en México! Pero llegamos al top 5 en Instagram y vamos a ver peinados con trenzas. Comenzamos con Anna Sparias. Esta brasileña se hizo un peinado muy romántico y fácil de lograr. Con pelo suelto, media cola y unas cuantas trenzas delgadas. Me parece una opción perfecta para combinar un look al estilo hippie chic. Sabo skirt. Esta es la trenza más popular hoy en día. Parece como un esqueleto de pez y se alza con gajos de pelo muy delgados. Me encanta cómo se ve tanto en rubios como en morenos. Bridegum bajo chicks. La típica trenza que todos sabemos hacer. Hasta mis muñecas yo la hacía estas trenzas. Se ven increíbles en toda ocasión y me gusta que estén sueltas como la que vemos en esta foto. Sara Potempa. Esta peinadora de celebridades optó por una trenza fuera de lo común, con un copete ochentero y gajos muy gruesos. Este peinado se me figura el que lucía una de las princesas en la película Frozen, ¿no creen? Heather Beth Makeup. Las trenzas lucen mejor en pelo claro pero también se ven lindas en pelo oscuro. Me gustan estas opciones que van de lado o incluso las diademas. Es cuestión de gustos y de habilidad más que nada. Nos vamos a un corte y al volver haremos unos pines para decorar cualquiera de sus prendas. Y también revelaremos esos cuatro maravillosos looks para una entrevista de trabajo. ¡No se vayan!